Lo que le quiero decir es que la proyección que dio su gobierno para el año pasado fue de 1% de crecimiento. Es decir que le han pifiado de punta a punta y además, esto viene acompañado con algo que usted repite y repite, pero es falso, que es que veníamos sin crecer no sé cuántos años. Es decir que el año pasado gobernaron a ciegas. Diputado Kicillof, usted dijo que parece que gobernamos a ciegas la economía en el 2016. Creo que es una buena metáfora, porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina. Empezando por el INDEC. Dejaron un banco central sin recursos, dejaron un default, dejaron la inflación más grande del mundo, dejaron la economía más cerrada, las cinco más cerradas del planeta. Entonces háganse cargo de algo, alguna vez, háganse cargo de algo. Estamos contando con esa información y eso me parece que nos ayudó mucho a diagramar una planificación donde vamos a convivir con el virus mucho tiempo, digamos. No es que nos guardamos una semanita y se acabó, o dos semanitas y se acabó, o tres semanitas y se acabó, o cinco semanas y se acabó. Vamos a convivir con el coronavirus. Esto es una planificación que exige al Estado una gestión de planificación sobre esto. Esa convivencia no puede ser vivir encerrados, tampoco puede ser volver a grandes aglomeraciones. Hasta no tener resuelto esto, no podemos volver a eso. La jefatura de gabinete fue incorporada a la Administración Pública Nacional en 1994, año en el que la Constitución Nacional fue reformada. En el artículo 101 se establecen las atribuciones del jefe de gabinete de ministros, sus funciones, las cuales son legislativas, administrativas y de coordinación. En cuanto a la parte legislativa, se le exige al jefe de gabinete que envíe cada año al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de Gastos y recursos para todo el sector público nacional, cosa que Alberto, desde que asumió su gobierno, no hizo. No mandó a votar el presupuesto, lo cual es totalmente inconstitucional. También se le exige, por medio de su firma, avanzar con los decretos reglamentarios, puede prorrogar sesiones ordinarias del Parlamento y también puede convocar a sesiones extraordinarias. A su vez, la Constitución también lo exige a rendir cuentas periódicamente sobre el rumbo que lleva el gobierno y a su vez debe responder por escrito los pedidos de informe que le hicieron nuestros parlamentarios. En la parte administrativa, tiene la función de nombrar a los empleados de la Administración Pública, recauda las rentas de la Nación, ejecuta el presupuesto y también cumple con las delegaciones que le formula el mismo presidente. En la parte de coordinación, está habilitado a ejercer la Administración General del país, trabajando junto al Gabinete de Ministros y sus funcionarios, coordinando las tareas a su cargo, haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas. Y por último, convoca semanalmente a las reuniones de gabinete y las preside en caso de la ausencia del presidente. Desde su creación, en los últimos 26 años, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo 16 funcionarios que se han desempeñado como jefe de gabinete. Algunos de ellos lo hicieron en más de una oportunidad. También hubo tres casos en el cual ese puesto fue ocupado por pocos días. Y esto es para que veas quiénes tuvieron la oportunidad de cambiarlo todo, incluso de cambiar todo eso que criticaron cuando no estuvieron en el poder. A lo largo del menemismo, dualdismo y quillerismo, el peronismo tuvo a 12 jefes de gabinete, contando a Cafiero actualmente en el cargo, por el momento. En cambio, la oposición, durante la gestión inconclusa de Fernando de la Rúa y posteriormente la gestión de Macri, tuvieron tres funcionarios que ocuparon el cargo de jefe de gabinete. Alberto Fernández fue quien ocupó durante la mayor cantidad de días ese cargo. Lo hizo a lo largo de 1.886 días. Ejerció durante toda la presidencia de Néstor Quiller y también lo hizo al inicio de la gestión de Cristina Fernández de Quiller. Hubo dos casos en los que dos funcionarios ocuparon la jefatura de ministros en dos ocasiones distintas. Uno de ellos fue Jorge Capitanich, quien tuvo una etapa durante la presidencia provisoria de Eduardo Dualde. Año después, ocupó ese cargo en la segunda presidencia de Cristina Quiller. El otro fue Aníbal Fernández. Pero a diferencia de Capitanich, este tuvo sus dos experiencias como jefe de gabinete bajo el mando de un mismo líder presidencial, quien fue Cristina Quiller. Si se confeccionara un listado de jefes de gabinetes en cuanto a la duración de sus funciones, la lista quedaría conformada de la siguiente manera. Alberto Fernández, con el quillerismo, estuvo 1.886 días. Jorge Rodríguez, durante el menemismo, estuvo 1.283 días. Marcos Peña, con Cambiemos, estuvo 1.460 días. Aníbal Fernández, durante el quillerismo, estuvo 1.173 días. Juan Manuel Aval Medina, durante el quillerismo, estuvo 710 días. Jorge Milton Capitanich, durante el dualdismo y el quillerismo, estuvo 616 días. Santiago Cafiero, durante el quillerismo-peronismo, actualmente lleva 583 días en su cargo. Cristian Colombo, durante la alianza, estuvo 436 días. Alfredo Atanasoff, durante el dualdismo, estuvo 387 días. Sergio Massa, durante el quillerismo, estuvo 349 días. Eduardo Baúza, durante el menemismo, estuvo 333 días. Rodolfo Terracno, durante la alianza, estuvo 301 días. Jorge Obeid, durante el peronismo, estuvo solamente 7 días. Humberto Schiavoni y Antonio Cafiero, durante el peronismo, estuvieron solamente 3 días. Ahora ya te darás cuenta quiénes son los inútiles y quiénes son los vagos. Quiénes son los que cumplen con la constitución y quiénes son los que van a rascarse a la función pública y parasitar el Estado. Porque siempre te dicen, ah, pero Macri. Pero tranquilo, cumpá, acá te muestro quiénes son los verdaderos domadores de reposera. Vagos junta hongos que llegan al poder para no trabajar. Porque peronismo y trabajo jamás serán aliados. Me salió un versito. Jorge Rodríguez presentó 37 informes. Marcos Peña presentó 35 informes. Alberto Fernández presentó 17 informes. Jorge Capitanich presentó 8 informes. Rodolfo Terracno presentó 7 informes. Eduardo Baúza presentó 5 informes. Aníbal Fernández presentó 5 informes. Cristian Colombo y Alfredo Atanasoff presentaron 4 informes cada uno. Juan Manuel Abal Medina presentó 3 informes. Sergio Massa solamente presentó un triste informe. El actual jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lleva presentado 6 informes. 3 ante el Senado y 3 en la Cámara de Diputados. Ahora viene la pregunta realmente importante y que no tuvo respuesta durante las últimas décadas. Y es ¿Quién es el mejor y peor jefe de gabinete que tuvo Argentina? Te vas a llevar una hermosa sorpresa. Alberto Fernández es por lejos el peor. A pesar de haber ocupado la jefatura de gabinete en comparación a Jorge Rodríguez y Marcos Peña, el actual presidente presentó 20 informes menos que Rodríguez y 18 informes menos que Marcos Peña. El de peor desempeño fue decididamente Sergio Massa, quillerista, actual presidente de la Cámara de Diputados, con un solo informe. El único jefe de gabinete que nunca presentó un informe fue Aníbal Fernández, durante el segundo gobierno de Cristina Quiller, del 2015 al 2019. Y políticamente, el quillerismo siempre defenestró a la presidencia de Fernando de la Rúa y a la alianza política que lo acompañó en su gestión. Sin embargo, en lo que respecta a la presentación de informes ante el Congreso, los dos jefes de gabinetes de esa gestión presentaron números mejores que muchos de los funcionarios quilleristas. Por ejemplo, Rodolfo Terracno y Cristian Colombo presentaron más informes que Aníbal Fernández, Abel Medina y Sergio Massa. Ahora bien, si se sumaran todos los informes presentados por los jefes de gabinetes quilleristas, serían 34 en total. A lo largo de 4.612 días, no podrían superar los 35 informes presentados por Marcos Peña, quien presentó 35 informes en 1.460 días. Bueno, 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 el olor a pata de cafiero habla de vagos. No tiene cara este muchacho. Mira estos datos y vas a ver quién es el vago. Entre mayo del 2003 hasta diciembre del 2015, las jefaturas de gabinetes quilleristas presentaron un informe cada 135 días. Cambiemos, realizó sus correspondientes publicaciones cada 41 días. Actualmente, la jefatura de gabinete del gobierno de Alberta y Cristino Quiller, a cargo de Santiago Cafiero, presentó un informe cada 97 días. Y en el conteo, siguen pasando los días. Conclusión. Los peores jefes de gabinete de la Argentina fueron, son y serán quilleristas. Y Santiago Cafiero, actualmente, no ha demostrado lo contrario. Y a comparación de este olor a pata, Marcos Peña parece todo un estadista y un ejemplo de funcionario. No lo digo yo, lo dicen los datos. ¿Qué pasa, cumpá? ¿No te gusta? Lo siento mucho, pero los números y los datos no mienten. Así que cabeza de tacho, termina de aspirar esa polenta, tómate la lechita y a mimir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!